Música Chucho, estaba ahí dentro del resto de pereza, va tú va, cantillos, vale hoy. Yes I know my way, yo conozco mis problemas, ¿quién me cree? Yes I know my way, tú no puedes venir, pero tú no puedes venir. Solo voy si es que vale la pena intentarlo, pero, ¿por qué diablos lo harías? Sente pa' cuchir, no te arretan eso, fate fate to'e masía, sopre' calcure'a. Te aconsejaré, pon tus hijos al sol, porque deben aprender con frío, con calor ahora. Yes I know my way, pero no es aquí donde me llevaste. Ah, oh yes I know my way, pero no me fotó giú, pero no me fotó giú. Tú va dentro del resto de pereza, va tú va, tantillos, vale hoy. No te arretan eso, no te arretan eso, fate fate to'e masía, sopre' calcure'. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video